Hola, soy Victoria de Tanverde y hoy vamos a estar hablando de snacks y tres ideas que te salvan. Esto de los snacks puede ser todo un tema y marear bastante. Primero que nada, ¿qué es un snack? ¿Cuándo se come? ¿Qué sirve como snack y qué no? Y, ¿no era malo esto de estar picoteando entre horas? ¿Qué hago? Hoy te contamos, no te preocupes que es mucho más fácil de lo que parece. Primero que nada, un snack es una pequeña colación. Pensá en más o menos 100 calorías. Es una pequeña comida que te salva cuando pasas demasiadas horas entre las comidas principales. Lo ideal es hacer tus comidas principales entre 3 a 4 horas para mantener un nivel de energía constante y una buena quema durante el día. Esto te asegura que vas a bajar de peso si lo necesitas o mantener ese pescado en que ya estás. Y también te asegura que vas a tener esa energía, esa concentración, esa productividad, ese foco que necesitas para que tu día rinda. Sí, así de importante es cuidar tus horarios en las comidas. Y así de importante son los snacks. Son los salvadores siempre. Eso sí, hay que tener cuidado con qué elegimos como snack. Mi madre, Maren, la nutricionista del equipo, siempre me está contando que mejor comer cualquier snack que pasar demasiadas horas sin comer. O sea, si nos estamos yendo de más de 4 horas sin comer, estamos sufriendo hambre, mejor comer algo chiquito a no comer nada, a someter a nuestro cuerpo a ese hambre que es un estrés también, que desacelera el metabolismo y tiene todo un montón de consecuencias que no están buenas. Pero, si podemos planear nuestro día y estamos pensando a ver cuáles son los mejores snacks, estos tres que te vamos a hablar ahora son tres ejemplos fantásticos y que vale la pena que integres a tu día. El primer snack salvador es la fruta con ricota. La ricota es de esas cosas favoritas de la Nutri, la alaba todo el tiempo. No solo porque es súper nutritiva, porque tiene una proteína de excelente calidad, sino porque ayuda especialmente a la reconstrucción de tus músculos. La idea es que comas unas dos cucharadas de ricota con media porción de fruta. Acordate, la fruta sola de por sí no tiende a ser un buen snack porque es demasiado azúcar junta. Sí, la fruta es excelente y es un excelente postre o excelente de sumar a otras comidas, pero comerla aislada puede crearte un pico de azúcar y eso no es algo que estamos buscando especialmente en un snack. A Mari le encanta hablar del tema y vamos a tener un video todo sobre esto. Si te gusta el tema, avísanos y lo armamos. Pero quédate con esta idea que es mucho mejor comer la fruta con proteína que comerla aislada. La única excepción sería la manzana, que como tiene mucha fibra, tiene un índice glicémico más bajo y eso es excelente. Pero por supuesto, si te gusta la idea de comer media manzana con un poco de ricota, bárbaro, porque realmente es bebé. El snack número 2 son los Kale Chips. Los Kale Chips son re ricos y es algo un poco diferente que te ayuda a salir de la rutina, te ayuda a comer más Kale, que siempre viene bien. Comer más verde de todo tipo siempre viene bien, pero el Kale en particular es de esos súper alimentos que te hace bien desde el cerebro a la piel. Estos Kale Chips son bajos en calorías, pero como son al horno con un poquito de otros ingredientes, son un poquito más calóricos que lo que sería comer una hojita sola. Y por eso también te dan más saciedad y eso está muy bueno. Te pasamos nuestra receta favorita de Kale Chips abajo en una mini descarga, ingresa a tu mail y te lo enviamos enseguida. El snack número 3 son los frutos secos. Los frutos secos son un clásico y son un clásico porque son súper prácticos, pero si le tenías miedo, olvídate, realmente podés comerlos tranquila. Sí, es cierto, son calóricos, pero todo se trata de comer la porción indicada, como con todo, no hay prohibidos, sino saber darle cada cosa a su lugar y su cantidad correcta. Pensá en 15 almendras como la porción ideal y si vas a comer otros frutos secos, pensá más o menos en la misma cantidad. 15 almendras son más o menos una manzana o un vaso de yogur descremado. Es una buena cosa para quedarte tranquila de que no es una bomba calórica, todo lo contrario. El problema tiende a ser que las almendras son ricas y son fáciles de comer y por eso podemos seguir y seguir y seguir. Una buena técnica cuando comemos almendras es simplemente separar 15, mirarlas para tener en cuenta como qué cantidad es y uno va integrando eso para futuro no comer más. Pero al principio cuando estamos agarrándole la mano simplemente aparta 15, dejala esa parte y come de ahí en vez de comer de la bolsa. Eso sí, viene bárbaro tener la bolsa siempre contigo porque te salgo alguna vez en el día o la puedes tener en la oficina, en algún cajoncito para también salvarte cuando ya veas que hay, se te pasó la hora, me viene bien a ver un snack. En el mini recetario que te contábamos, que también está la receta de calé chips, te incluimos una receta de energy balls, que básicamente son frutos secos con dátiles y algunas otras cositas que son súper poderosas. Es muy práctica para llevar siempre a donde sea porque se mantiene muy bien. Nos encanta como un snack post-workout y es tan rica que queda bárbara como un postre. Esperamos que te haya gustado este video, que te haya aclarado un poco este tema de los snacks, qué comer, qué no comer y cuándo. Si tenés alguna duda no dudes en preguntarnos en los comentarios que nos encanta ir sabiendo qué pensás. Y por supuesto si te gustó el video dale me gusta, compartilo y no te olvides de poner suscribir así te llegan notificaciones de próximos videos que se vienen. Muchas gracias por mirar este video y esperamos que te haya gustado, que te haya aportado, que estés con más motivación ahora para seguir sumando hábitos saludables a tu vida. Si al jugo verde, si a pedir los horarios, si estás más motivada para hacer esas cosas que ya sabes que te hacen bien, valen la pena y vale la pena sumar constancia a tu vida. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal, así te llegan notificaciones de los próximos que vamos a estar subiendo y por supuesto dale me gusta o comenta el video que nos encanta saber de ti, a ver qué te pareció, de qué hacer más, de qué hacer menos. Siempre nos viene muy muy bien y si quieres más aprovecha los recursos que hay abajo de este video en los comentarios, vas a ver que está en mini recetario. Es una descarga gratis con muchas ideas de también jugos verdes hasta desayunos o comillas principales para que puedas probar y seguir sumando de lo bueno a tu vida hace la diferencia. También puedes visitar la web tanverde.com para tener más recursos gratis, el blog, todo tipo de cosas buenas y descubrir nuestros productos. Tenemos los productos prontos y también tenemos lo que son cursos online que puedes hacer desde cualquier rincón del mundo y están realmente realmente muy buenos. Tienes algunos más largos, otros más cortos. Fíjate cuál es lo mejor que contigo, nos encantaría verte por ahí y compartir más juntas a profundidad. Y mientras tanto por supuesto seguí sumando hábitos saludables, tu cuerpo te lo va a agradecer. Y si hay algo que estamos seguras es que vos podés. Gracias.